Bonito se mira Y se aprende a tomar fotos, mi amor No solo a tomar, ya No tiene que gastarte Bueno Si lo bote ya no se lo doy Y menito Vamos a tomar café y vamos a tomar juguito Un poquito de joñito Un poquito de joñito No dormí muy bien Excelente, excelente Ahorita lo que tenemos es hambre Hombre ya está el café Ya está el café, ya gané lo demás Un poquito, sí Un chuchito también ya tiene hambre Ay, qué lindo Mi cielo Ok, amigos, muy buenos días En esta hora Ya nos despertamos Y vamos a ver el amanecer Pero la verdad la cosa es que no dormimos No dormimos Pero Estamos mostrándole como está aquí El con garrobito De la cara de iguanitas A ver que es Allá Tal vez se deja ver Allá va caminando tal vez lo ven creo que es garrobito dale corriendo garrobito garrobito mira ahí va así que aquí mostrándoles un poquito como está este lugar miren súper bonito súper bonito yo sé que el sol está bien fuerte aquí para venir a tomar el sol venir a sentarse pasar un rato relajado aquí así como aquí aquí me voy a sentar me voy a acostar a ver el bar qué más podemos pedir ahorita mi esposita ya esperando que le traigan el desayuno y así estamos aquí en la costa del sol está fuerte el sol el mar está un poco fuerte también también pueden escuchar como como suena la jola vamos a ver no han traído la comida todavía ya la van a llevar solo nos han servido el café los juguitos nos van a traer un par de huevitos revueltos de esas Nancy vete para acá hija Nancy no escucho bueno no voy a ir a hablar allá está aguada a la arena amor ah ya trajeron el desayuno bueno entonces vamos a ir a desayunar ya va ya es hora de comer es hora de comer es hora de comer yo pensé yo hablando te estaba que llegaras allá pero no me había fijado ¿a dónde estaba? ahí estaba ¿a dónde estaba? una sonrisa amor tuya ok venme no alcanzo yo no alcanzo me paso para allá ajá pasate para allá pasate para ahí pasate para acá es la cosa espérate solo que los cafés hay que alejarlo porque si no está en línea va a dar vuelta al café sí sí yo te voy a recoger amor pancito dulce no es la reja no hay pan dulce entonces pasate para acá ay quito yo un poquito pues hago peces estrellados los huevitos aquí pasemos aquí como vamos lo que no vayan a andar por mí por mí se cortó levantate conmigo bueno está rico se ve rico sí está crema no traía solo queso está bien bien fuerte bien bien manito de seguro que se jata ellos no hacen que se jata vaya al cielo y ellos lo hacen así que contarle amigos que este desayuno es cortesía del hotel entonces viene a quedar aquí a pasar la noche y ellos le regalan el desayuno gracias muchas gracias gracias ¿Te echaste azúcar a poco acá? No No sale Ya se apaga Puede ir mucho también Va a quedar muy dulce Es como se tomó la pacha Después pan de aramia Un poquito metiéndolo ¿Ok? No quiere No quiere Sí ¿Puedes comer los panes? ¿Sí? ¿Sí? Se nos puede regalar los panes de este. De las menos. ¿Qué quiere? Uy, me da lo que quiera. Me doce. Me doce. Me doce. Me doce. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.